¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis amigos? Espero que muy muy bien, estamos en un nuevo videito en el canal y en el día de hoy os traigo un arma, gente, un arma de la que yo estuve hablando mal hace unas semanas y que en el día de hoy Activision ha decidido callarme la boca y estamos hablando de la M4, esta arma ha sido mejorada hemos visto como le han aumentado tanto el daño como la precisión y estamos hablando de que ha pasado de ser un arma que no veíamos más que en las primeras partidas cuando no sabes qué arma utilizar a verla en Ranked es un arma que yo estoy utilizando incluso para clasificarme para la Champs y que me está yendo muy pero que muy bien así que os muestro la clasecita que voy a estar utilizando en las partidas de hoy y os traigo una partidaza, gente, una partidaza en Ranked brutal gente, esta es la clasecita que voy a estar utilizando, ¿vale? podéis pensar que no es precisa o que le falta control pero sinceramente yo la estoy utilizando incluso como un subfusil o sea, va muy bien hacedme caso, probadla, o sea, yo no os miento no os voy a engañar, no os voy a engañar vamos a ello uno menos uy, este casi muere también no, ey, eso no lo había visto, eso no lo había visto ando caminando con un club violento vale, le hemos dejado tocadete pero no fue suficiente nos vio y volvió y murió en lo que hay la vida es dura pero más dura está mira, aquí no, ¿dónde, dónde, dónde? ¡ay, no! se quedó una bala, mira, le llego a matar con ese revés que le hice vamos se desinstaló el juego uy, 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 uy uno menos ¿por dónde salen? me he caído me he caído no pasa nada me voy a subir por aquí vale, otro más hay dos en el punto ser aquí ole ahí, ole ahí nos estamos quedando hasta sin balas, nene ay, no, este mapa es un lío, eh en este punto no, what se me la guió se me la guió madre mía no, ¿por qué? ¿qué pasa? hola vale, gracias madre mía le costó a alguien arrancar voy a tirar esto para aquí uf, 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 uf recargamos aquí atrás ¿por dónde salen? no sé por dónde ir asómate es que estaba una bala, tío estaba una bala nos vamos por aquí uy, what se me bogeó eso un poco, ¿no? no no oh, bien Buena No, no Me mató, no sé qué me mató A la termita, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Haré como que me he sorprendido Madre mía Voy a morir por el escudo ¿Alguna ahí? Qué grande es ahí, ¿eh? ¿Cómo estamos aguantando? Qué grande es Cómo hemos aguantado ese punto Ole ahí, ole ahí Luchando como nadie Vale, tiro esto Voy a tirar esto por aquí Que no he crecido gente con el UAV Tiro este Otro cochecito Me da miedo entrar al punto Porque siempre me voy, la verdad O no me meten No me meten en rastro No me meten en rastro Sin balas ¿Hola? ¿Hola? Ah, vale Que hemos ganado Vale, vale Ya decía yo No entendía nada En verdad Flipas la partida Que nos acabamos de marcar En un momento, ¿eh? Flipas ¿Qué? Sí